Las mismas fuerzas que traen una fresca brisa de primavera o el cálido sol de la playa a veces convergen en eventos de gran alcance y poder destructivo. La energía en nuestro mundo constantemente fluye a través de los ciclos de la naturaleza, donde el calor, la presión y la radiación traen cambios graduales en el medio ambiente. La atmósfera almacena energía en nubes, gotas de agua suspendida y libera esta energía en torrentes de lluvia y granizo. El aire cargado de humedad, calentado por el sol, se eleva a través de las capas de nubes de aire frío más pesado. Entre la nube el viento hace girar esa columna ascendente de aire, formando un remolino y llevando quizás a la liberación de energía violenta en un tornado destructivo. Para los eventos más poderosos en el aire, sobre el océano e incluso en el sol, les daremos un nombre, les llamaremos la Fuerza Civil. Los océanos cubren el 75% de nuestro planeta. Cae tan gran parte de la energía solar que llega a la Tierra, que a su vez calienta los océanos tropicales y las corrientes oceánicas. Estas corrientes girando alrededor de la Tierra tienen un enorme impacto en los sistemas climáticos del mundo. Una gran corriente de agua cálida fluye desde el oeste de África hasta el Caribe. Estas corrientes agrupadas en el Golfo de México se separan antes de fluir hacia el norte como la corriente del Golfo. Conducen agua cálida a lo largo de la costa este de los Estados Unidos y todo el Atlántico hacia el norte de Europa. Los cambios de temperatura en el océano impulsan estas corrientes. A finales del verano, las cálidas aguas ecuatoriales, que se muestran en rojo, alimentan las tormentas que se mueven hacia el oeste a través del océano Atlántico para convertirse en una de las formas de clima extremo, el huracán. En 2005 se vieron más que nunca en la historia estos fenómenos tropicales, con 28 tormentas, incluyendo 4 en huracanes con viento de 250 kilómetros por hora, clasificándolos como tormentas Fuerza 5. A principios de julio las tormentas tropicales Arlene, Brett y Cindy ya se habían formado y tocaron tierra. Le siguieron el huracán Dennis, alimentándose de energía térmica del océano y dejando una estela azul de agua fría en el Golfo. De la Fuerza 5, la tormenta Emily proporcionó un mínimo enfriamiento para el recalentado Golfo de México. Las tormentas tropicales Franklin, Gur y Harvey no alcanzaron intensidad de huracán o amenaza a la Tierra. Mientras se movía hacia el norte, Irene se formó frente a la costa de África y se dirigió al oeste. Al final resultó atrapada por las corrientes de Franklin y Harvey. Mientras tanto el Golfo estaba tornándose más y más caliente y se muestra en profundos tonos rojizos. Pronto una monstruosa tormenta se formó al norte de Cuba y se dirigió hacia aguas muy cálidas. A su vez, el huracán Katrina atrajo la energía suficiente desde el océano hasta convertirse en una Fuerza 5, un asesino dirigido hacia Nueva Orleans. Cuatro huracanes siguieron girando inofensivamente hacia el Atlántico, mientras que el Golfo era cada vez más caliente. Pronto en la tercera temporada de huracanes de la Fuerza 5, Rita siguió el camino de Katrina, utilizando la energía del Golfo para convertirse en una enorme tormenta dirigida hacia el este de Texas. Pero el océano cálido de 2005 podría avivar aún más las tormentas. Las trayectorias de Stan y Tami fueron cortas, proporcionando poco tiempo para fortalecerse, pero tal vez preparando el escenario para Vilma, el cuarto y el más fuerte huracán de la Fuerza 5. Vilma tenía la presión mínima fundamental para afectar a Yucatán, y luego se dirigió a la Florida y al Atlántico. Siguieron seis tormentas más, produciendo la más larga e intensa temporada de huracanes de la historia. Tan devastador como fue en el 2005, pero sin comparación al del 8 de septiembre de 1900, un evento trágico sucedió en Galveston, Texas, una ciudad portuaria que importaba mercancías para todo el suroeste de Estados Unidos. Era el centro financiero de Texas, con una población de más de 37.000 habitantes, incluyendo a nuevos inmigrantes con poca experiencia en huracanes. Desconocido por los residentes e incluso el personal de la oficina meteorológica, un poderoso huracán se estaba produciendo en el Golfo de México, moviéndose lentamente hacia el oeste en aguas muy cálidas del Golfo. La magnitud de su poder y su tamaño lo convertirían en un monstruo increíble. En la madrugada, las altas olas llegaron lentamente sobre la playa, pero el servicio meteorológico no había sido advertido sobre un huracán cercano y no reconoció la señal de la tormenta que se avecinaba. Empezó a llover a media mañana. El huracán estaba a solo 50 millas de allí, impulsando grandes polas contra la costa. El agua comenzó a fluir sobre las calles más bajas. Los niños cantaban y jugaban. Hacia el mediodía, vientos fuertes y olas gigantescas cubrieron el puente y tierra firme y aplastó las casas de los bañistas en la playa. A las 12.30, los tranvías no podían transitar. A las 2.30, la oficina meteorológica finalmente lanzó la alarma de huracanes, pero ya era demasiado tarde. Los residentes de la isla no tenían a dónde escapar. Al caer la tarde, el viento desprendió la superficie del océano y espuma blanca voló por el aire. La ciudad queda sin energía ni comunicaciones y no hay puentes seguros. La población está desolada. Justo después de las 6 de la tarde, la tormenta marina alcanzó su nivel máximo. El nivel del mar se elevó 4 metros en 4 segundos. Las casas se derrumbaron. Había cadáveres esparcidos por el agua y los sobrevivientes se aferraban a los restos flotantes. Llevía torrencialmente. El viento aullaba. Reinaba la oscuridad. El domingo 9 de septiembre trajo un sol brillante con un cielo azul claro y el Golfo de México estaba en calma. Galveston quedó en ruinas. Los sobrevivientes podían oír los gritos de las personas enterradas. Demasiado profundo para ser rescatadas. Perecieron más de 6.000 personas. Sus cuerpos recuperados fueron incinerados y las piras funerarias iluminaban toda la isla. Thomas Alva Edison envió su último invento, la cámara de cine para documentar la destrucción. Clara Barton de la Cruz Roja llegó y la atención nacional se centró sobre el desastre. Muchas personas emigraron de la isla pero otros se quedaron para reconstruir y crear un muro de mar previendo que un huracán jamás pudiera destruir de nuevo su ciudad. En 2008, Galveston se enfrentó a otra gran tormenta, el huracán Ike, el más grande jamás observado en el Atlántico. Pero ahora existen satélites y aviones para volar a través de la tormenta. Ensordecidos por el rugir de los motores, los pilotos vuelan con precaución hacia la pared del vórtice. Una nube gris se asoma a 50.000 pies en el cielo y el avión se estremece entre ellos. Estos exploradores tuvieron que atravesar la tormenta gigante para no ver su tamaño y potencia. La pared del vórtice golpea al avión con vientos huracanados, nube cegadora y violentas corrientes ascendentes y descendentes. 10.000 metros más abajo, las aguas cálidas del Golfo alimentan la creciente tormenta. Al avanzar el avión mediante las ondas de mostreo de partículas, reúne datos sobre la velocidad del viento, presión barométrica y temperatura. Un avión cazador de huracanes se asemeja a un laboratorio de alta tecnología. Jaulas metálicas en el piso ofrecen lugares seguros para guardar los equipos. Hay cables por todas partes y los asientos sin brazos ofrecen poco de qué agarrarse y se inclinan con la tormenta cuando el avión empieza a sacudirse. Las tormentas son más peligrosas a medida que forman o se disipan. Una micro ráfaga de viento puede ser mortal y enormes corrientes de aire arriba y abajo de las alas pueden poner en peligro el avión. El jefe de vuelo, un meteorólogo, hace el seguimiento de la tormenta a bordo del avión. Este avión tripulado realiza una misión crítica para proporcionar información que los satélites y el radar no pueden validar con los instrumentos, sondas de control, el ojo humano y el cerebro en directo. La tripulación coloca una sonda por debajo del nivel atmosférico en el ojo de la tormenta para transmitir datos procedentes de regiones muy bajas y riesgosas para el avión caza huracanes. Todos los buques, incluidos los enormes petroleros, se apresuran a ponerse en cubierto de la enorme tormenta. Feroces vientos se ponen en movimiento sobre la mayor parte del Golfo de México y crean una marejada muy destructiva. Volaban por encima del océano para controlar la furia de la tormenta en la superficie del mar. Las refinerías, fundamentales para la producción energética de la nación, se preparan para lo peor. El 13 de septiembre el huracán Ike finalmente tocó tierra en Galveston, con un montículo de 15 pies de agua impulsado hacia la costa por la tormenta. La isla quedó llena de escombros y botes a la deriva. Muchas casas a su paso fueron despedazadas. Muelles y estructuras a lo largo del Golfo fueron afectadas y destruidas. Sin embargo, la barrera construida después del huracán en 1900 logró proteger la ciudad luego de más de un siglo. Tormentas eléctricas se desarrollan entre las rocayosas y los montes apalaches, desde Iowa hasta el Golfo de México. Estos gigantes turbulentos se crean cuando el aire húmedo y cálido del Golfo chocan con el aire frío y seco de las montañas rocosas. La gran mayoría de los tornados del mundo se desarrollan donde estas masas de aire se encuentran. A medida que la tormenta eléctrica crece, la humedad condensada forma nubarrones que pueden alcanzar 50.000 pies en el cielo. Dentro de este nubarrón, una parte de él gira formando columnas que se extienden verticalmente. Cuando esta área de rotación disminuye por debajo de la tormenta, se convierte en una pared de nubes. Un tornado violento e impredecible se puede formar entre esta nube y tocar superficie. Estados Unidos produce un promedio de 1.200 tornados al año y son clasificados en la escala principal de Fujita. Los más potentes se denominan como EF-5. En una tormenta como estas, casas de construcción sólidas son lanzadas al espacio y los autos se convierten en proyectiles al ser arrojados fuera del vórtice. Las señales de advertencia de un tornado inminente son un cielo oscuro verdoso y una tormenta eléctrica. Una enorme columna de nubes bajando e incluso una granizada preceden a la aparición del tornado. Mediante el uso de radar Doppler y satélites orbitales, podemos predecir las condiciones de un tornado. W-5-TAR, Stormspotter Mobile 3, this is Sky 1 base, WA-5-QXE. Doppler radar indicates a supercell near your vehicle's GPS coordinates. Copy. Sky 1 base, this is W-5-TAR. Yeah, I see that wall cloud. Roger. 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 Tornado crossing US-62, 1 mile north of 277, moving due east. Copy the information. Wow, it is growing 20 meters wide now with big debris cloud. Copy the size of the debris cloud. Sky 1 base, this tornado is now moving south-east. Roger. We'll report the path change. We'll report the path change. W-5-TAR, your Stormspotting saved many lives. Thanks to 73. Algunos eventos enormes en el espacio fácilmente eclipsan fenómenos en la superficie de la Tierra. Nuestro Sol parece pequeño y tranquilo durante un eclipse solar total. Sin embargo, la corona resplandeciente que rodea el disco lunar anuncia la violencia que le precederá. La superficie del Sol es un hervidero de gas con erupciones de energía tan tremenda que nos afectan en la Tierra. La energía del Sol escapa en forma de radiación y a veces como una llamada en erupción. En una región de manchas solares activas y produce cantidades peligrosas de partículas energéticas y radiación de alta energía. Las llamaradas más mortales crean una tormenta geomagnética Fuerza V. La atmósfera y el campo magnético desvían y absorben la mayor parte de los rayos dañinos, protegiendo así la vida en la superficie de la Tierra. Misiones como Cluster y la multiescala magnetosférica miden los cambios dinámicos en el campo magnético de la Tierra, que son dramáticos después de las erupciones solares. Observatorios solares en el espacio como TRACE, SOHO y SDO nos advierten de las erupciones y posibles tormentas solares que se acercan a la Tierra con el viento solar. El satélite ACE controla las partículas de las erupciones solares que quedan atrapadas en el campo magnético de la Tierra. La nave espacial IMAGE tomó foto de estas partículas y utilizó sus largos brazos para controlar las partículas que utilizan ondas de radio. Los datos de estos satélites nos ayudan a predecir las erupciones, llamaradas y eyecciones de masa coronal del Sol o EMC. Otros satélites nos muestran cómo una Fuerza V, evento solar, puede afectar el campo magnético de la Tierra, la atmósfera superior e incluso las redes eléctricas en la superficie de abajo. Una erupción solar es a menudo acompañada de una EMC, arrojando más de un millón de toneladas de partículas solares hacia la Tierra, provocando tormentas geomagnéticas en la atmósfera. Un millón de toneladas de partículas más de un millón de toneladas de partículas. Alcanzan la Tierra solo unos días después de la erupción Si pudiéramos ver el campo magnético de la Tierra Las líneas de campo se verían como espaguetis Algunos atados a la Tierra en ambos extremos Y algunos extendiéndose por ella Las EMC impactan haciendo un campo magnético de nuestro planeta Que los acude violentamente y se desorbita hacia adentro Dejando al descubierto los satélites y causando daño Partículas energéticas atrapadas en un campo eléctrico Pueden desactivar satélites y perturbar la red eléctrica causando apagones Con grasa y belleza giran las luces aurorales Que circundan los polos magnéticos de la Tierra Las fuerzas de la naturaleza hacen la vida posible y además interesante nuestro mundo Ellas captan la energía del entorno en las corrientes oceánicas cálidas En las masas de aire en movimiento y en los campos magnéticos del Sol y la Tierra Hemos descubierto que la más extrema de las catástrofes naturales Son solo eventos periódicos en la trayectoria de las fuerzas de la naturaleza Después de años de observación y experimentación Hemos desarrollado formas de ver, medir e incluso predecir el próximo movimiento de la naturaleza Algún día saldremos de la Tierra para explorar nuestro sistema solar A pesar de que pasen los tornados y los huracanes en la atmósfera de la Tierra Las erupciones de Sol Fuerza 5 todavía serán una amenaza Con habilidad y un poco de suerte Nuestra tecnología y atención nos mantendrá listos Donde quiera que vayan Cuando la naturaleza de nuevo se torne en Fuerza 5 Doblado al español en Estudio Crear Sonido Bogotá, Colombia Narración Wilmer Montoya No solo la naturaleza de Almagro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.